Bueno, lamentablemente no voy a hablar una sola palabra de fútbol. Ok. Buenas tardes. Seré breve, tal vez ácido y seguramente pesado. Pero voy a decir lo que pienso de manera honesta. Sin compromisos con nadie, sin intentar caerles bien, ni buscar contactos, redes o posibilidades de negocios. Estas palabras no serán inspiradoras, ni bellas, ni conmovedoras. No ayudarán a nadie. Es decir, no son de autoayuda. No te servirán en el trabajo, ni para hacer dinero, ni para ser feliz. Por supuesto, no te cambiarán la vida. Pueden ser inútiles. Con certeza serán inútiles. Tampoco contaré mi experiencia de vida, porque mi vida no tiene nada de particular. Nací hace 43 años y estoy aquí como pude estar en cualquier parte. O en ninguna parte, como los aeropuertos, salas de espera, ascensores o escalas mecánicas. Los no lugares donde no se vive. Me preguntaron si necesitaba algún soporte técnico para este exordio. Para emitir videos, powerpoints, fotografías, infografías, gráficos. Rechacé el ofrecimiento. Veamos si las palabras, solo las palabras, pueden decir algo de una vez. Me piden que hable sobre triunfar. ¿Esto es medible? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué bases tienen? De manera sencilla, ¿quién dictamina a los exitosos? ¿Quién condena a los fracasados? ¿Quién tiene ese poder omnímodo de hacer una lista de salvados y una lista de condenados? Según la imposición cultural contemporánea, esto es, lo que los medios de comunicación proclaman como verdad, el triunfo existe, es evidente y explícito en todas las manifestaciones de la sociedad. Se hacen ferias, charlas, festivales, mesas redondas y cuadradas. Se debate en televisión, se refiega en la cara, se amenaza a los disidentes. Este es un triunfador y este o esto, esto, es un perdedor. Hay manuales del éxito, videos explicativos, hay sagas completas, editoriales especializadas, productoras, industrias del éxito. Se puede ser un triunfador con el método yoga, tango, método chino, sueco clásico o corregido. Hay clubes de acceso restringido solo para exitosos, todo lo imaginable. Los exitosos se pasean como escuelas de zamba del carnaval de Río, señalando el largo y tortuoso camino al pináculo. Lloran miserias físicas, espirituales, materiales. Se hierguen como ejemplos de vida y de muerte. Yo pude, ¿por qué tú no? Yo era pobre, era ciego, no podía caminar. Mira, inspírate en mí, sé como yo, cópiame, réplícame. Me recuerdan a los evangélicos majaderos que gritan, yo era curado, pero vi a Dios y ya no soy curado porque la palabra del Señor. Ser exitoso, triunfar, imponerse. Hace un tiempo vi un músico chileno muy importante y de fama internacional en un programa del cable. Contaba con mucha satisfacción y naturalidad que a su productor le había dicho necesito que me des un éxito, una canción que sea la número uno. Vaya, en vez de decirle necesito que me des una buena canción, una canción hermosa, una canción conmovedora, le reclama un éxito. ¿Qué es un éxito? Una canción que vende. No importa que sea un bodro, lo importante es que llegue a lo más alto, aunque su melodía sea ramplona y su letra idiota. Entonces, ¿es un músico o solo una máquina cosechadora de fama y dinero? ¿Por qué ese afán desesperado por ganar y ganar? En el siglo XVIII, Antonio Salieri era uno de los músicos más exitosos. Para su funeral multitudinario en Viena, Franz Schubert dirigió una formidable orquesta que interpretó un descomunal requiem. Toda la nobleza europea lloró su muerte. Al contrario, Wolfgang Amadeus Mozart era un compositor de talento más, un libertino, tal vez incomprendido, cuyas obras como Don Giovanni fueron incluso repudiadas. El funeral de Mozart en Viena fue tristísimo al atardecer, casi en el anonimato. El veredicto del tiempo se ha encargado de determinar qué es el éxito y qué no. La discografía de Mozart se encuentra hasta los kioscos. A Salieri hay que buscarlo en catálogos especializados. ¿Quién triunfó, Mozart o Salieri? Aquí hay una trampa semántica muy grande. Se entiende por triunfar el hecho de ganar dinero y reconocimiento. Generalmente el reconocimiento es por el dinero. Así de simple. Y si se presenta a alguien como triunfador sin que haya ganado necesariamente dinero, ciegos que pueden ver sin ayuda, agricultoras que vencieron las plagas y la sequía, el mensaje o la moraleja está orientado a enseñar a otro a ganar dinero. En el fondo, todo ejemplo de superación es válido en la medida que sea una herramienta para hacer negocios, para crear redes que generan más negocios. Entre las múltiples formas de segregación social que tiene nuestra sociedad, la más segregada del OCDE y una de las más segregadas del mundo a nivel de los países más pobres del África subsahariana, está esa trampa de dividir a la gente entre ganadores y perdedores. Subgrupo, emprendedores. ¿Qué majadería esa de los emprendedores, los futuros ganadores? Es decir, personas, individuos siempre, nunca un colectivo, que se embarcan en odiseas supuestamente riesgosas, supuestamente admirables y que culminan en exitosos proyectos que generan mucho dinero. Se les eleva la categoría de dioses, se les permite depredar, incluso romper la armonía urbana y arquitectónica, instalando en el medio de la ciudad un falo de 50 pisos para mayor gloria de su ego. Yo digo, no, me niego a entender el triunfo solo como una miserable cosecha de dinero, fama y poder. ¿Acaso no es posible ser exitoso en la mera existencia? ¿No es posible ser exitoso en la armonía, en el desprendimiento, en la comunidad, incluso en la pobreza y el anonimato? ¿No es acaso emprendedora y exitosa la maestra rural a la que Gabriela Mistral le cantó? ¿Para estar 40 años enseñándole a leer a niños de las zonas más carenciadas hace falta valor, fuerza y nunca se hará por dinero? ¿No es exitoso el jardinero que hace bien su trabajo y que por la estructura social preindustrial que tiene Chile jamás se verá reencompensado con un buen sueldo? ¿Ese hombre silencioso que habla con las plantas y le dedica su vida tiene el éxito de la paz interna? Para mí, uno de los grandes emprendedores en este país se llamó Jorge Peña Gen. Creó variadas orquestas juveniles, infantiles y en las capitales provinciales. Solo con la convicción de llevar la buena música a todos los estratos de la sociedad. Previsiblemente no se hizo rico con esto. Su hermosa tarea no fue con el objetivo de lucrar, ni hacerse famoso, ni servir ejemplo de ejemplo de nada. Solo entregar un buen común superior llamado música. Fue fusilado por terroristas el 17 de octubre de 1973. Lo acusaron de internar armas en los estuches de los estudiantes de música. La mente afiebrada de algún delator envidioso que vio muchas películas de Al Capone lo llevó al cadalso. El pecado de Peña Gen no fue, como está comprobado en actas judiciales, el de hacer la revolución con armas de fuego. Lo peligroso de ese compatriota fue intentar una revolución con armas mucho más poderosas, los instrumentos musicales. No envenenó a los niños con lugares comunes de la revolución social o la lucha armada. Lo hizo con otro veneno extremadamente tóxico. El de la creatividad, el de la belleza, el de desdoblamiento del alma cuando se escucha una pieza musical superior. Un hombre así debía morir. Era demasiado peligroso para toda sociedad que aspira al hombre romo inconsciente, mero consumidor. Pero no necesitamos un mártir para marcar el punto. Si yo le nombro a Miguel Castillo Didier, ¿alguien lo conoce en esta sala? Uno. No, no lo busquen en el listado de los más ricos. Su emprendimiento solo genera riqueza espiritual. Tampoco es una zeta, un santo, un profeta, un gurú y toda esa basura. Es solo un filósofo que se ha dedicado toda la vida al rescate de la cultura griega clásica. Casi nada. Se le considera el mejor traductor del griego al castellano que existe y nos ha permitido leer en nuestra lenga autores de la talla Kazantzakis y Kabafis. Este hombre sencillo, reconocido solo en las aulas, vivía hasta hace muy poco en un modesto departamento lleno de libros frente a la estación central. Escribe en la revista musical chilena y es miembro de la Academia de la Lengua. Vive como viven los profesores universitarios, no los administradores universitarios, con lo justo. Pero es millonario, multimillonario. Su fortuna no tiene techo, ya que puede internarse en Genofonte u Homero sin perderse. Camina a los senderos de Herodoto como un soldado de las tropas de Alejandro. Todo eso es impagable. Rescato uno de los aportes de Castillo de Hidiera a nuestra cultura. Escuchen este poema de Constantino Kabafis. Atención. En el puerto. Joven, de 28 años, en un barco de tinos, llegó Hémes a este puerto sirio con el propósito de aprender perfumería. Pero la travesía se enfermó y apenas desembarcó murió. Su entierro, muy pobre, se hizo aquí. Pocas horas antes de morir, algo susurró sobre hogar, sobre padres muy ancianos. Pero quiénes eran ellos nadie lo supo. Ni cuál era su patria en este vasto mundo panhelénico. Mejor, porque así mientras yace muerto en este puerto, sus padres lo creerán por siempre vivo. Es por eso que no me interesan los ejemplos de vidas, y esos ejemplos de vidas se utilizan como simples herramientas comerciales. No quiero saber todo lo que luchaste para ser tan grandioso si además me quieres vender camisetas de sobrantes y bebidas o libros supuestamente inspiradores llenos de lugares comunes con la profundidad de un dedal. Y peor que todo, me quieres vender la ideología de la tacañería, del individualismo utranza, de la destrucción de la solidaridad, del darwinismo social. Anda con tu cuentito a otro lado. Bueno, cuéntame tu historia. Prende un cigarrillo, tómate un café, dale. Buena experiencia, la registraré. No, no me interesa cambiar mi vida gracias a tu cuento. No, no la pienso aplicar en los negocios. Gracias, cambio fuera. ¿Alguien ve a Moliere o a Ionesco pensando en las herramientas comerciales que ellos entregan? ¿O se le da a Taqueray o a Chesterton como inspiradoras fuentes de negocios? ¿Existe algún testimonio más potente que la aparición de la Virgen o el paseo ahumado de Enrique Lin? Lo siento, las antimemorias de André Malraux no sirven para ganar plata. Vivimos en una sociedad enferma. Esto es así. Todo es consumo, el querer ser, el aspirar a. Cito un humorista chileno, además de derecha, de muy derecha, Lucas. Comprar lo que no se necesita con el dinero que no se tiene para hacer lo que no somos. Esa es la clave. En realidad necesitamos todo lo que afanosamente buscamos. ¿Qué queremos demostrar? ¿Por qué tenemos que aceptar que todo eso que nos muestran es lo correcto? ¿De dónde salió esa certeza de los medios de comunicación en la proclamación de ciertos arquetipos? La pregunta siguiente es, ¿quién está detrás de todo este bombardeo de lugares comunes, obviedades e intereses comerciales? ¿Quiénes son los grandes ganadores de toda esta remolienda? Para mí los grandes ganadores también son grandes perdedores. Porque han vendido hasta la última molécula de su integridad por el beneficio personal y viven temiendo perderlo. Todo quien no les beneficie materialmente es su enemigo. Por lo tanto, el mundo para ellos está lleno de enemigos. No le creo a las cifras del crecimiento si ese crecimiento es solo para unos pocos. No me interesa que seamos el país más feliz según no sé qué estudio de moledera hecho por una consultora comprometida con intereses comerciales si esa felicidad está basada en el egoísmo, la ignorancia y la violencia. No podemos ser un pueblo feliz si el 80% no entiende lo que lee y el 90% no es capaz de expresar una abstracción con palabras. No podemos jactarnos de nada ni proclamar nuestra felicidad con la educación que tenemos. Perdón, que no tenemos. Estoy harto de que todo en este país sea reducido a vender. Yo no quiero vender, quiero convencer. Como un amuno le dijo a los franquistas en la Universidad de Salamanca venceréis, más no convenceréis. Quiero convencerlos no de que me compren mi producto mis libros, mis ideas, mis programas de televisión mis columnas en los diarios. Quiero convencerlos de hacer de lo que les venga la gana de desprenderse de las ataduras e intereses ajenos de que se detengan un poco y reflexionen que se saquen el bochinche exterior por un momento. Sí, sacarse esa ropa manchada por los afanes comerciales por el lucro miserable y reduccionista. No tenemos que demostrar nada a nadie. Cada uno debe decidir en conciencia lo que quiere. Los parámetros fueron establecidos por un grupo de vivos que por ventura se encuentran arriba y que solo les interesa beneficiarse ellos. Cada uno debería señalar su propio camino. Tener las herramientas intelectuales y morales para defenderse del bombardeo comercial e ideológico perdone la redundancia y armar su tinglado personal dejando de lado los saltimbanquis o malabaristas de la realidad los ladrones de conciencia, los tránsfugas, los mercachifles aprender que existen los otros que tienen sus propias historias, sus propios ángeles y demonios y que nadie tiene el derecho de imponerles un solo modelo de felicidad que podemos convivir sin imponer, sin joder al otro sin aplastar a los que no piensan como nosotros y para eso necesitamos ser educados, críticos e informados que no es poco. Admiro profundamente al hombre que es feliz con apenas una copa de vino y a la mujer que sueña con una carta de amor a los que se duermen siesta sin pensar en que están perdiendo dinero a los que sacan a bailar a la niña que nadie saca a bailar sin temor a las burlas y a los sarcasmos ellos son ganadores para mí el mejor momento de la semana es tomarme un café y hablar con mis amigos o leer escuchando música o caminar por el centro como un ser anónimo buscando rincones ocultos pequeñas tiendas, libros olvidados personajes desconocidos nada de lo que pueda ganar materialmente se puede comparar a esos espacios de sencilla felicidad ¿qué es ser exitoso? ¿quiénes son los ganadores? Sebastián Piñera Don Francisco Iván Zamorano José Miguel Bañuela Américo Dardo Frey Lawrence Goldborn Fulvio Rossi Roberto Ampora Horst Palman que predica la vida en familia en los MOLS sus MOLS por supuesto ¿en serio debo admirarlos? ¿cuánto debo postrarme? ¿de cabeza de guata mover la cola y que me tiren un hueso? ¿qué tiene toda esta gente desesperada por la unanimidad? que no toleran que haya personas para las cuales son insignificantes lo que el escritor Alejandro Lina decía los que no dejan pasar una las quieren todas estar en todas manejar todas no viejo yo paso prefiero admirar a mi madre que sacó un título universitario a los 55 años y tiene una jubilación de 770 mil pesos o a Jorge Telier y sus columpios mojados por la lluvia en Lautaro o al viejo Elías Figueroa perdido en una foto sepia del olvido el mejor futbolista chileno de todos los tiempos uno de los 5 mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX que jamás niega una sonrisa un abrazo o la conversación junto a un café hace un par de años me senté en una relojería del pasaje a Gran Palas a esperar que arreglara la correa de Micasio que se me perdió vi al hombre trabajar en ese pequeño local alejado de todas las tribulaciones de las urgencias de los egoísmos solo concentrado en su pequeña y luminosa labor era la personificación del equilibrio todo el universo estaba en su lugar él trabajaba sin apuro y yo descansaba sentado a su lado entre antiguas vidrieras eso aunque ustedes no lo crean es el paraíso todos tenemos momentos así y no nos damos cuenta las puertas de ese paraíso están abiertas en todas partes pero son invisibles no se anuncian por televisión ni aparecen en los programas de gobierno no se compran con descuento ni se fabrican en Bangladesh con mano obra infantil hay que saber buscarlos con la mente limpia y paz interior esas son las llaves muchas gracias Gracias.